Bienvenidos, nosotros como docentes navegamos en el internet buscando información o material para reforzar nuestra planificación y la mayoría de las informaciones que damos pues nos dan un fondo blanco que a la larga dañan nuestra vista si vamos al facebook o cualquier medio pues nos va a dar esta presentación bien, si tú quieres cambiar de esta presentación a esta presentación y que no dañen tu vista pues quédate a ver este vídeo para apoyar a la actividad que se está desarrollando te invito pues que le des un pulgar arriba, te suscribes al canal y actives la campanita de notificaciones en la opción top bien, para lograr este modo oscuro o lo que es modo de visión nocturna necesitamos tener el navegador de google chrome si no tienes el navegador de google chrome en cualquier navegador que tengas en el buscador nada más ponemos descargar descargar google chrome damos a enter y aquí nos va a dar pues la página oficial y el enlace para acceder a la página oficial para podernos descargar este navegador nada más le damos clic bien y aquí te va a dar la siguiente presentación la página oficial de google chrome y aquí tendrás el botón de descargar y luego lo instalas ya tendrías el navegador de google chrome bien, una vez que tú tienes ya el navegador de google chrome nada más le damos doble clic y enseguida nos va a dar esta presentación una vez acá pues tenemos que acceder a la web store de google chrome que es semejante al play store de nuestro android en los celulares que tenemos bien, para aquello pues me voy a ir a esta parte sin todavía ingresar a mi cuenta aquí dice aplicaciones hacemos clic en aplicaciones y aquí vamos a tener lo que es la tienda de extensiones de google chrome nada más hacemos clic y enseguida nos va a trasladar a donde están las extensiones pero de google chrome se llama chrome web store bien, si no pudiste por esta forma pues vayamos por la otra vamos a abrir otra pestaña y en este caso vamos a ir al motor de búsqueda de google en la que tendremos pues nuestra cuenta una vez en el motor de búsqueda de google hacemos clic y vamos a escribir chrome web store le damos a enter y aquí tendremos la página de extensiones de google chrome aquí dice google chrome web store nada más hacemos clic en el enlace y otra vez ya estamos en la tienda de extensiones de lo que es google chrome bien, en este caso vamos a ubicarnos en el buscador hacemos clic y vamos a escribir lo siguiente modo oscuro para chrome le damos a la tecla enter y enseguida nos dará muchas presentaciones en este caso aquí tenemos el modo oscuro para google chrome hacemos clic en el icono y nos va a dar esta presentación con el símbolo de la luna para ver en modo oscuro y aquí tendremos un botón que dice añadir a chrome hacemos clic en añadir a chrome y enseguida nos va a autorizar quieres instalar modo oscuro para chrome nosotros le decimos añadir extensión hacemos clic en añadir extensión esperamos que se instale y aquí nos va a salir un mensaje que ya se ha instalado lo que es la extensión para ver nuestras pantallas ya no hay en forma así con mucha iluminación sino en un modo oscuro y aquí tendremos el icono del modo oscuro cada vez que hagamos clic sobre este icono pues podremos activarlo como desactivar para ver en modo oscuro o en modo brillante hacemos clic en espacio bien que ha pasado se ha quitado vamos a irnos a esta parte del icono de extensiones hacemos clic en extensiones y aquí te va a aparecer todas las extensiones que tú tienes y las que has instalado recientemente en este caso modo oscuro y aquí notamos que los que tienen estas flechitas o estos fijadores pues aparecen en el apartado de extensiones si está en blanco pues nada más hacemos clic y ha cambiado de color y la extensión ya se ha fijado ahora que vayamos a buscar un documento o archivos por ejemplo ya está activado pues habilitamos desactivamos hacemos una búsqueda y aquí nos va a dar la diferencia si activamos veremos que todo está en claro si activamos pues serán más amigables y no dañarán nuestra vista bien por ejemplo si vamos a lo que es a la plataforma de youtube está en una presentación brillante si yo hago clic en el icono pues me va a dar este fondo vamos a wikipedia la presentación es así activamos desactivamos se nota la diferencia y aquí tenemos una página de imágenes ok que nos van a ayudar mucho ya no van a tener esos fondos muy brillantes que lesionan nuestra vista aquí tenemos una galería de imágenes bueno para verlo lo activamos o lo desactivamos esta visión nocturna tal vez no vas a poder conseguir en el whatsapp yo estoy en el whatsapp si yo aplico pues lo va a cubrir todo bien si tú quieres tener el whatsapp en modo oscuro en la descripción de este vídeo o en este enlace te dejo pues como hacer en modo oscuro nuestras redes sociales bien si te ha gustado este vídeo te invito a que le des un pulgar arriba te suscribas y actives la campanita de notificaciones en la opción todos hasta otra oportunidad